hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de kirby's aventure déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo antes del capítulo nos vamos hemos ido al nivel 2 a la fase 2 del nivel 1 del valle de las verduras y nos encontramos con el primer mini jefe que nadie más y nadie menos que bombi bros bombi bros señor o pompi bros mayor en español algunos personajes tienen nombres en español y nombres en inglés en kirby como no como en algunos otros videojuegos y acaba de darme cuenta en algo a pesar de haber cogido varias vidas extras que quiera no se guardan las vidas extras que ha recortado sino que cuando inicie el juego comienza con cuatro vidas por defecto y ahora sin más que decir vamos al nivel 3 esta la me apresuré bueno se activó el botón del pánico ups olvidé soltarlo el problema de tragar cuando traga algo es que no puede volar y no nada nada y tenemos el poder del rayo hay un bicho de esos vamos a pasar por aquí toma y saltamos y saltamos uy le damos un buen golpe y entramos el lo bueno del rayo es que puede atacar por arriba o por abajo no linealmente ups y este bichejo pero no puede atacar desde atrás ese es el punto ciego ups no me di cuenta que ese pescado me puede dar un golpe pero bueno bueno da igual vamos a quemar toma estamos quemando todo lo que se nos venga al frente y listo quemado bueno ya estamos al máximo de vida y listo vamos a ver si segundo 2 llegamos a la meta y ahí está el nivel 4 y el museo solamente les voy a mostrar que es bueno aquí nos muestra los poderes que podemos obtener como por ejemplo la espada pero ya lo conseguiremos en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá o sea la primera vez que ves un video suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a mati 3 a 9 el lucio x po games po de beleame esta carla velasquez draco 18 sk de flama 20 mil amelia san miguel ángel gamer clásico y machujun gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau